Hola, bienvenidos al podcast de ALO Miami. Edición especial Yankee Elecciones. En noviembre del año 2024 habrá elecciones generales en Estados Unidos y son un verdadero jaleo. Afortunadamente, el análisis político es uno de los puntos fuertes de Yankee Marido y aprovechando que cada vez habla mejor español... Bueno, no hablo mucho, pero entiendo el español muy bien y cuando hablo en inglés, Belén me traduce. Sí, así que vamos a hacer una edición especial de este podcast con varios episodios en los que charlaremos así, en Spanglish, y donde Yankee Marido os explicará todo lo que necesitáis saber para entender las próximas Yankee Elecciones. Esperamos que os guste. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Hola, soy Belén Montalvo. Si te gusta mi podcast y quieres saber un poco más sobre cómo llegué yo a Estados Unidos y por qué me interesa tanto hablar sobre este país, estoy segura de que te gustará el libro que acabo de publicar con la editorial Geoplaneta, Deshacer las Américas. En él te cuento por qué decidí emigrar a Estados Unidos y abandonar España, cuál fue mi experiencia con la burocracia estadounidense, en qué consiste el choque cultural y cómo fui abriendo los ojos a los problemas más comunes de la sociedad estadounidense a la vez que encontrando el amor que ni siquiera sabía que andaba buscando. Este es mi segundo libro, ya que en 2022 ya publiqué con la editorial Larousse un libro ilustrado con expresiones de inglés estadounidense llamado Aprende Yankee Inglés con Alo Miami, que también puedes encontrar en todas las librerías. Este nuevo libro, Deshacer las Américas, es mucho más personal. Si tienes pensado emigrar algún día a Estados Unidos o si alguna vez has fantaseado con ello, te enganchará. Puedes buscarlo en todostuslibros.com o encargarlo en la librería de tu barrio pidiéndolo por mi nombre, Belén Montalvo, o por su título, Deshacer las Américas, pero con el des entre paréntesis. Espero que te guste muchísimo y ahora sí, fin del autobombo. Gracias. Hola Yankee marido. Hola Belén. Hola a todos. Un episodio más de estas Yankee elecciones. Edición Republican National Convention. Sí. Hoy vamos a hablar de la Convención Republicana Nacional que ha tenido lugar esta semana pasada. Sí. Porque ha dado mucho juego. Yeah, yeah. Hemos tenido muchas noticias, hemos tenido muchos chascarrillos y hemos tenido algunas escenas un tanto surrealistas. Sí, es un espectáculo. Sí, total. Un espectáculo. La que monta esta gente, ¿eh? Sí. Pero, ¿sabes una cosa? A mí, te lo decía el otro día, me parece muy curioso como montan la de Cristo, o sea, montan este espectáculo impresionante que es un palacio de congresos. Es un lugar cerrado, es un recinto cerrado, con un escenario increíble, un montón de pantallas, como tienen, no sé, o sea, realmente tienen los medios para hacer algo como muy profesional. Right. Pero luego a la vez, todo tiene un aire un poco como casero, como casposo, como cutre. Sí, sí, definitivamente. Todos han sabido adoptar esas nuevas tecnologías y esas superproducciones, ¿no? Llegadas de, pues eso, de los programas de televisión y demás, pero luego al mismo tiempo siguen siendo los mismos partidos políticos. Es decir, pues eso, la ranciedad, ¿no? Y se nota, se nota. Pero lo que te digo es que, o sea, ¿cómo puedes tener ese escenario tan espectacular y luego, no sé, la banda de música sea tan cutre? Yeah, yeah. And I mean, part of that for the Republicans is that they are culturally left behind. Celebrities in America tend to identify a lot more with the Democratic Party. Yeah. And so the Republicans are kind of left with the bargain bin. Sí, como con las sobras, ¿no? Los republicanos tienen como los famosos cutres, porque los famosos guays los tienen los demócratas. Yeah. Pero bueno, ya veremos cómo de espectacular es la convención demócrata, porque dices que también puede ser un poco cutre. Yeah. ¿No? Vale. O sea que, bueno, es cierto que hemos estado viendo durante cuatro días de esta semana la convención de lunes a jueves. Tú has visto mucho más que yo. Yo solo he visto un día. Yeah. I didn't really watch the first night. I saw some of the highlights from that. And then I watched some of the second night, more of the third night. And then finally we watched the fourth night together. Sí, enterita, además. O sea que te has empachado pero bien de la convención republicana. Y yo quería, antes de empezar a hablar de ello, yo quería hacer una breve explicación barra repetición de qué demonios es esto. Porque lo que nos llega en los vídeos de redes sociales realmente, porque obviamente la convención republicana ha sido un nido de vídeos virales. Que se han ido creando y se han ido compartiendo en distintos medios de comunicación. Yes. Pero realmente es curioso como no he visto ningún vídeo de la votación que se suponía que era la principal actividad que se iba a hacer en esa convención. Right. There are actually a few major functional parts, like activities that the convention does. Yes, they vote for the nominee, both the presidential and the vice presidential nominee. They also vote and decide on the political platform for the party. As in like what sort of policies they're publicly saying are the core issues of the Republican Party during the rest of the election campaign. Vale, o sea que en esta convención republicana nacional había dos objetivos principales. Por un lado, presentar al equipo, es decir, Donald Trump la primera noche presentó al que iba a ser su compañero en este viaje, que es J.D. Vance. Yeah. Vale, que como vicepresidente, o sea, ya tenemos un equipo de dos, presidente y vicepresidente, que están en el ticket, como dicen aquí. Right. Y por otro lado, tenemos también como la presentación del programa electoral. Right. Que la verdad es que en eso brilla bastante por su ausencia. O sea, en esta convención no han presentado propuestas claras. Right. Han hablado mucho de ideología, han hablado mucho de guerra cultural, pero no han hablado de leyes específicas que hubiera que pasar. Right. Que hubiese que aprobar, mejor dicho. Yes, yeah. There's very little of that, especially in this convention. Basically, in the era of Trump, it's a lot more vibes than substance. So even the platform itself, the sort of this is what we're going after, was rather than being a list of policies. I didn't read it myself, like personally, but it apparently came a lot from posts that Trump had made on Truth Social. Sí. Yeah. O sea, que el programa electoral es básicamente como los tweets de Truth Social, las truths de Trump, ¿no? Yes. Ya, vale. Pero espera, vamos a dar un paso atrás y volver a explicar que toda la gente que había en esa convención, que eran miles de personas. Yeah. Todas esas miles de personas eran los delegados del Partido Republicano, en su mayoría. Claro, o sea, estos delegados han sido los delegados que se han ido obteniendo en las distintas primarias que se han ido haciendo tanto en los estados de Estados Unidos como en los territorios. Todos esos delegados, esos votos que se consiguieron para Trump, la mayoría, pero había algunos para Nikki Haley. Yeah. O sea... O sea... O sea, ha habido primarias republicanas y demócratas. Yes. En esas primarias, ha habido unos resultados. Y esos resultados no solo eran votos, eran delegados. Es decir, por ejemplo, en Ohio... Yeah. Me lo invento, ¿eh? Porque no tengo el número delante. Pero podríamos decir que Trump sacó, yo qué sé, 100 delegados por Ohio. Esos 100 delegados por Ohio son 100 personas reales. Yes. Que son elegidas por el Partido Republicano y les dicen, ¿tú quieres ir a la convención? Right. Y ellos dicen, claro. Y entonces les dicen, pues págatelo tú. Yes. ¿No? Básicamente, ese es el primer surrealismo que yo veo en todo esto. Que miles de personas relacionadas con el partido, o sea, que viven los colores... Right. Dicen, yo voy a formar parte de esa convención y voy a ser como un voto en esa convención. Yes. Entonces, teníamos votos para Donald Trump y teníamos votos, personas, para Nikki Haley. Right. Nikki Haley llega a un momento en el que se retira de la campaña. Y al retirarse de la campaña, primero dijo que se retiraba, pero no hacía endorsement a Trump. Right. Eso primero. Dijo que, bueno, que ella personalmente votaría a Trump, pero que tendría que Donald Trump ganarse a sus votantes. Pero luego, Nikki Haley hizo algo oficial, que fue como liberar a sus delegados. Yes. Nikki Haley tenía casi cien delegados en esa convención. Yeah. ¿Vale? 97, específicamente, que lo he buscado. Right. Vale. 97 delegados de Nikki Haley. Entonces, Nikki Haley los liberó antes de la convención. ¿Y eso qué significa exactamente? It means they're free to vote their conscience. O sea que los delegados, cuando van a esa convención, tienen el compromiso de votar lo que representan. Yes. Lo que ellos han sacado de esas primarias en sus estados y territorios. Yeah. Pero en el caso de Nikki Haley, había 97 personas que eran libres de votar lo que quisieran. Yes. And in that case, well, most of them, I'm sure, voted for Trump. Claro. Entonces, durante esta convención, hubo un momento en el que hubo, a pesar de que es muy obvio que Donald Trump es el candidato porque no tiene competencia real, hubo ese acto formal de que todos los estados vayan diciendo que votan por Donald Trump. Yes. And so they literally do a roll call where you have the person with the banner that says Texas, who's speaking on behalf of their fellow Texas, saying Texas delivers its 100 and however many delegates to Donald Trump. And then everyone cheers and they probably go, yee-haw, and lift their cowboy hats. Sí, claro. Entonces, a ver, tenemos todos los estados y territorios de Estados Unidos están repartidos con carteles. Imaginaos como si fuera la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿no? Yeah. Entonces, hay como distintas delegaciones y cada delegación representa un estado o territorio de Estados Unidos. Entonces, hacen toda esta ceremonia en la que, por ejemplo, dice Yankee Marido, por ejemplo, los delegados de Texas, que iban todos con sombrero de cowboy, Yeah. Pues los delegados de Texas decían, Texas dice que sus no sé cuántos delegados van a favor de Donald Trump. Yeah. Y todos, bien, yee-haw, yeah, ¿no? Vale, entonces, eso se hizo. Y entonces, en ese momento, es cuando Donald Trump se convierte en el candidato oficial en estas elecciones, porque hasta ahora había sido no oficial. Yeah, presumptive. Presunto. Yeah. Ahora ya no es presunto, ya es de verdad. Right. Vale. En addition to that, they also vote on the vice presidential candidate, and at this point, you know, in our history, they just go with whatever the presidential nominee suggests. Claro, porque realmente no hay competencia. O sea, Donald Trump presenta a J.D. Vance como su compañero de campaña, como vicepresidente, y a pesar de que también hay toda una ceremonia donde se vota a ese vicepresidente, ¿qué van a votar si es que no hay alternativa? Right. Simplemente votan lo que dice Donald Trump. Yeah. Y esto es así. Es un poco sectario, porque al final es como, o sea, ¿qué se vota? Es puro postureo. Yeah, yeah, I mean, going back to like the 1960s, it's become a coronation. It's not really anything but doing the formality of this is how we name our candidate. Yeah. And there's no real uncertainty to it. Claro, porque yo me imagino que esto, en un pasado muy pasado, tenía una cierta emoción, pero es verdad que, o sea, lo que dices es que, desde los años 60, estas convenciones se han convertido casi como en ceremonias de coronación de un candidato que ya está muy claro, en el caso de Donald Trump, era una ceremonia de alabanzas constantes a Donald Trump. Esto es el, y obviamente, el tema de la campaña, y esto vamos a hablarlo ahora un poquito más tarde, el tema de esta convención fue fight. O sea, una sola palabra. Fight. Yeah. Lucha. I'd say there are two words, fight and unity. Ah, unity. Sí, pero, claro, pero unity está más forzada. Yeah. Pero sí, es verdad que puedo ver por un agujerito todos los asesores de campaña de Donald Trump diciendo, esto lo vamos a petar con el fight unity este. Yeah. Porque después del tiroteo, con el puño en alto, esa palabra fight, se ha convertido en el lema de campaña. Se ha convertido en el hope de Obama, total. Yeah, for sure. ¿Verdad? Bueno, y es que realmente han tenido mucha suerte con el tiroteo, porque precisamente el Partido Republicano, que llevamos un montón de episodios hablando de ese cisma que hay en el Partido Republicano, esa fractura grave que ha provocado Donald Trump en el Partido Republicano, donde los republicanos tradicionales se han quedado a la izquierda de Donald Trump, y Donald Trump se los ha ido cargando a todos, esta convención ha sido claramente como la gota que ha colmado el vaso para el trumpismo. O sea, de repente están todos unidos bajo Trump. Right. Y los pocos disidentes que ha habido ya no están ahí. Ya no están directamente. No están invitados. Exacto, no han estado invitados a la convención, porque no existen ya en el Partido Republicano nuevo que ha creado Donald Trump. Right. Yeah, at this point it really is a cult in his image. Sí, realmente tiene mucho de sectario todo esto, ¿eh? Da un poco de miedo. Pero bueno, yo no sé qué es lo que tienes tú preparado, porque no lo he visto, pero yo sí que sé lo que tengo yo. Yo tengo un top yankee surrealismo de esta convención, que voy a compartir contigo. Right. Vale, además los he ordenado del 1 al 10. O sea que empezando por el puesto número 10, estas son las cosas más alucinantes que yo he visto en esta convención. Yes. Vale. En el número 10 tenemos esos delegados con los sombreros de cowboy. Right. Representando al estado de Texas. Y otra cosa todavía más alucinante fue los delegados del estado de Wisconsin. Yes. Que llevaban las gorras rojas de MAGA, de Make America Great Again, combinadas con una porción de queso. Right. De queso de gruyer, con los agujeros. Vamos. I think it's, they're Swiss just because the holes make it look more cheese. O sea, es una porción de queso típica de Wisconsin, porque si nos seguís en Patreon sabréis, porque hemos dado el estado de Wisconsin, y sabréis que Wisconsin es muy típica por los, es tierra típica de lácteos. Entonces, están muy orgullosos de sus quesos y se ponen los quesos en partidos de fútbol y cosas así. Entonces, ellos habían hecho una versión de la gorra de Trump roja, cortada y unida a un cacho queso. Yes. O sea, iban con su queso súper orgullosos por la convención, representando al estado de Wisconsin. Yeah. Also, I didn't notice this until they showed the crowd during Trump's speech. The people from Wyoming, the small number of delegates they had, also were wearing cowboy hats. Ah, claro, sí, los de Wyoming, que también hemos dado ese estado, también iban con sombreros de cowboy. Yeah. Sí, tiene sentido. Lo que pasa es que ellos eran menos, o sea, los de Texas es que son una barbaridad. Right. Pero claro, en Wyoming hay muchos menos delegados. Yeah. Pero sí, claro, también cowboys, a muerte, a muerte. Bueno, ese sería el número 10. En el número 9 tenemos... Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Esto que acabas de escuchar es solo un tráiler, un trocito pequeño del podcast completo. El episodio entero, que es mucho más largo, lo tienes en nuestro canal de Patreon, que es por suscripción y que nos ayuda a seguir con la creación de este podcast. Tienes el enlace en las notas de este podcast. Y esta serie de episodios sobre las Yankee elecciones seguirá teniendo algunos episodios en abierto y otros que serán como el que acabas de oír, un trocito en abierto y el episodio completo en Patreon. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por el apoyo. Un abrazo. Chao. Chau. Gracias por ver el video